Tema, por favor. Ustedes dirán, ¿por qué el Tano Rani saluda a Tony Bennett como si lo conociera? Porque no solo lo conoce, sino que es su amigo. ¿Cómo es esa historia? Sí, nos conocemos. Cuando, lamentablemente, murió Tony hace el año pasado, mi hija Victoria, que es la más grande de las más chicas, lloró todo el día. Papá, se murió Tony. Yo no sé si va a llorar tanto el día que yo me muero. Sí, tengo la fortuna de tener un retrato hecho por Tony. Benedict Benedetto se llamaba. Así que un día nos vimos en Canal 13 y empezamos a charlar, a conversar, a contarle las canciones. Y en un momento me dice, quedate quieto. Sacó un blog con un lápiz y me hizo un retrato. Así que tengo un retrato de mi amigo Benedict Benedetto. Qué hermoso, qué hermoso. Recién nombrás a tu hija y me dices, dijiste, la más grande de las más chicas. Tenés 12 nietos. Ahí más, ahí más. Los míos, los tuyos y los nuestros son como 16. 16. ¿A todos le decís pichi? Porque te digo... Por ahí no te acordás con... Claro es lo que te iba a decir. No, me sé cucurucho. Cucurucho. Cucurucho se da vuelta a los 16. Pero pará, ¿es verdad que todos los perros que tuviste en tu vida les pusiste el mismo nombre? Lof. Porque fue el perro de mi infancia. Yo desde Italia, mi ovejero alemán se llamaba Lof y le puse Lof a todos. Espectacular y quedó. A todos los perros que tuve. ¿Para qué gastar tiempo pensando? Y si era hembra, era Cirila. Ah, qué lindo nombre, me encanta. Lof y Cirila. El próximo tema del disco de tu vida es la vela di pasta. ¿Digo bien? No, no, no. No, no, no. No te voy a decir eso, una canción. Sí. Yo cuando tenía 7 años, 8 a lo sumo, fui a pasar unos días a la estancia de mi padrino en Padova, en la ciudad de Padova, en Italia. Que tiene un dialecto muy particular. Y ahí aprendí una canción que es muy popular, que la cantaban los chicos. Sí. Y no me la olvidé nunca con los años que tengo. La bella que impasto, i gnocchi, i minotti, i buffotti, la mustacotti. La bella que impasto, i gnocchi, l'impasto sul panier. L'impasto massa duri, i minori, i buffori, la mustacuri. L'impasto massa duri, che me ha fatto mal. El vaciamar, il dottore, i minori, i buffori, la mustacore. El vaciamar, il dottore, che la venia a visitar. El vaciamar, el prete, i minetti, i buffetti, la mustacchette. El vaciamar, el prete, que la venia a visitar. Il prete no gaffa tora, minora, bufora, la mustacora. Il prete no gaffa tora, e la panza se eschopan. ¡No! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Pero vos viniste, hasta los 10 años viviste en Italia, ¿verdad? Hasta los 10 años, sí. ¿Tenés recuerdos vividos de toda esa época? Y sí, vos me hablas desde que estoy acá o de los 10 años. No, no, de Italia. Sí, sí, tengo... Porque a vos te tocó, medio, vinieron escapando de la guerra, de alguna manera. No, fue después de la guerra, pero yo nací prácticamente en la guerra. Nací en el 37, la guerra empezó en el 39. Así que yo soy un hijo de la guerra, yo viví toda la guerra. O sea, jugabas con granadas. Jugábamos con granadas con mis amigos. Muchos amigos míos perdieron brazos y eso, yo tuve la fortuna que no. Con mi hermano mirábamos desde... Yo vivía frente al mar, así, donde está el televisor, el mar. Qué hermoso. Este, nos levantábamos a la mañana y veíamos cadáveres flotando. Y íbamos a ver si tenían los brazos atados atrás con alambre de púas. Eran partillanes. Y si tenían los brazos sueltos, eran alemanes. Pero lo veíamos naturalmente. Claro, por supuesto. Como todos los días. Es verdad, Tano, que tuviste la sospecha de que tu padre fuera un espía secreto. No. Y eso lo leí, me parecía. Me preguntaron un día, mi papá no sé realmente qué hacía mi viejo. Porque durante la guerra, por ahí venía a casa, venía parecía a las 4 o 5 de la mañana. Había coprifoco, no se podía andar. Y dije, ¿qué es eso? Sería colaboracionista. Claro, claro. Pero vinieron para acá y al año que llegaron acá... Al año de estar acá murió mi padre, sí. Ya venía enfermo mi papá. Y al año de estar acá murió mi papá. Sí, yo quería volver a mi casa, por supuesto. Claro. Y mi mamá me decía... Decía, mamá, ya volvamos a casa. Y no, pero está papá. Le digo, pero papá está en el cementerio. Claro. Y bueno, y nos fuimos quedando. Yo soy el hijo del medio. Claro, usted es un hermano y una hermana, ¿verdad? Una hermana más chica que yo, un hermano que murió también. Y mi familia o mueren muy jóvenes o muy longevos. Mira. Yo creo que ligué el celda longevidad. Sos un pendejo igual, eh, ojo. Soy un pibe, soy un pibe. No cante victoria. No, soy un pibe. Todavía me falta un montón. Y sí. Me falta un montón. Seguro que sí. Este. Gracias, gracias. No, no, este... Tano, vos que viviste todo, digo, naciste posguerra, todo lo que contabas recién. Después viniste acá, te quedaste en Argentina, empezaste a trabajar de pibe. Te tocó también atravesar la época de la dictadura en la Argentina. Yo fui cadeste en una compañía de seguros en la Plaza de Mayo. Sí. Y me comí tres revoluciones en la Plaza de Mayo. Y en la primera yo venía por Florida caminando hasta mi casa. Yo me crié en el barrio de Retiro. Sí. Ahí en Charca, ahí San Martín. Y claro, para mí era una cosa natural. Mi mamá me esperaba en el tercer piso, veíamos en un tercer piso. Normalmente, claro, veníamos de la guerra, no era... Pero de todas maneras, en un momento dije, pero por Dios, basta, viejo, mi vida, que es una eterna posguerra. Así que sí, me comí las tres. ¡Fua! Y una pandemia. Y una pandemia. Tenés dos. Y un dengue. Un dengue. ¿Qué hace frío que se fue el dengue? Ay, Dios mío. El próximo tema está auspiciado. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar viejos y liendres? Anda a lo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado. Ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repela y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conocés. El rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre encontrás, Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. El polaco. Seguro que se ha vuelto así. Todo es una cruz. Nada, nada queda en tu casa natal. Ah, no, está cantando otra. Venga, que digas aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ah, qué lindo. ¡Venga! ¿Por qué? Nada, nada queda en mi casa, tu casa natal. Solo te la araña que esteja el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? No, 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 no. Como ando algo apartado por razón de manchamiento. Ando sin rasqui, sin vento y a polillo desparado. No lo digo de balurdo, pero tengo mi patente. Soy junado en el ambiente por el nene huel pesado. Va, que vayan relojeando las campañas que yo tengo. Debo usted por ley de juego en Bermudino, Goya. Por lesiones y en trevero me comí la ochenta y nueve. Y ya está. Ya está. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Vamos a ir al último tema del disco de la vida. Y te cuento que si lo que querés es divertirte y vivir una experiencia sin igual, ingresá ya a betson.bet.ar y descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Disfrutar los mejores casinos, slots, perdón, disfrutar los mejores slots, casinos en vivo, blackjack. Y si sos fanático de los deportes, tenés las mejores cuotas deportivas de todos los eventos del mundo. Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ya sabés, jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Me embriagueé de ti, digo bien. De Fergón Gusto. Me tremane paroles. Estas canciones en realidad no están en todos lados. Ustedes, que son maravillosos, que encontraron este video. Sí, sí, hoy costó y contó. Esas son dos cancioncitas que yo le cantaba siempre a mi mujer mirándola a los ojos. Cuando fuimos novios, después de casados, en los almuerzos, en las comidas. Y la primera que le cantaba era esta. ¿Desde los 80 están juntos? Me sobriacate, amore. Me sobriacate, amore. Me sobriacate, amore. Cuando tú estás conmé, en estas braccias, en esta cara, esta faccias. insieme a te dolce amore dolce amore cuando tu estas con me gopas tu core que lindo mira contame esta historia de amor maravillosa están desde el 80 están juntos desde el 80 están juntos los conocimos en el 78 estamos juntos desde el 80 81 pero creo que estamos juntos desde siempre yo me crié ahí en charca de San Martín y está la confitería Montecarlo donde nos juntábamos con mis amigos teníamos 19, 20 años y el encargado de la confitería era Sebastián un mallorquino más malo que la peste no te prestaba el teléfono ni en broma no había teléfono en ese momento había el teléfono público pero había que poner la moneda y enfrente estaba la cultural inglesa y una tarde estaban con mis amigos ahí sentados y entra una chiquita de 11 años a pedir el teléfono me dice el teléfono no se presta le dice Sebastián me dice no pues necesito este llamar a mi casa me dice el teléfono no se presta el teléfono público salí de acá y yo lo escucho y le digo Sebastián préstele el teléfono a la nena que yo yo le pago la llamada te cobraba 3 pesos la llamada yo le pago la llamada ay gracias señor me dice claro yo era un chachón de 20 años habla por teléfono y yo la escucho que dice papá por favor vení a buscar porque perdí la plata y un señor muy amable me pagó la llamada para que me vengase a buscar bueno pobrecita dije yo pensé en mi hermana en ese momento que tendría la misma edad claro y cuando sale colorada como un tomate de vergüenza me mira de rojo me dice gracias señor yo me quedé mirándola así le digo a mis amigos yo me voy a casar con esa nena 25 años después conozco a mi mujer le digo ¿por qué no vamos ahí? yo me crié en Charcas y San Martín la confitería Monte Carlo y cuando llegamos me dice ay acá al lado vi una tía mía me dice claro la señora Febrell le digo ¿qué es lo que usted está perdido? sí y enfrente estaba la cultural iglesia y yo un día perdí la plata y este y un señor que estaba ahí me pagó la llamada para que lo llame a mi papá que me venga a buscar me dice era yo y la nena era vos no lo puedo creer y así hace un amor que viene de otras vidas sí, seguramente sí, seguramente y hace 40 y pico de años que estamos hermoso Rodolfo, querido tengo acá para entregarte el disco de tu vida mirá me tiro de acá de la fiola y rompemos sí rompa, rompa, rompa rompa, rompa rompa, rompa rompa, rompa rompa, rompa rompa dalo vueltas ah, bueno tenés Roblo Forrani mirá, esa cámara lo puedo mostrar ¿está, no, querido? eh, muchas gracias mientras